Hola e-bikers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ferran de la Bosch y hoy estamos delante de esta High Bike All Elite 5 que es una novedad de 2022 y os vamos a contar un poco sus detalles y componentes deciros en primer lugar que es una bicicleta muy polivalente dentro de la montaña ya que puedes ir tanto por pista como por trialeras y senderos ¡Vamos allá! Es una e-bike que lleva motor y batería Yamaha El motor es un motor potente de 70 N con lo cual las cuestas te van a parecer fáciles y es que además la batería que como veis es totalmente integrada en el cuadro de este de High Bike que te va a permitir hacer unas distancias bastante largas ya que es una batería de 630 El display de Yamaha te permite tener cuatro tipos de ayuda Como podéis ver el Eco Plus, el Eco, el Standard y el High Pero además tiene un automático Este modo automático tiene dos grandes ventajas El primero de ellos, y como bien indica su nombre es que te despreocupas completamente de gestionar los niveles de ayuda en tus salidas Te lo hace la bicicleta solo Pongo un ejemplo Si te encuentras una subida muy pronunciada seguramente el motor te va a poner el nivel máximo de ayuda es decir, el High En cambio, si estás en una zona llana o con poca subida te va a bajar el nivel de asistencia al pedaleo y te va a poner un Standard, un Eco, un Eco Plus depende de lo que necesites Aquí viene la segunda ventaja Como va cambiando y gestionando los niveles de ayuda hace que ahorres batería en tus salidas Las suspensiones de esta e-bike son RockShox tanto la horquilla como el amortiguador La horquilla es de 140 milímetros lo que hace que ya sea un recorrido suficientemente cómodo para bajar estrialeras y senderos El de detrás es aún más, son 150 milímetros lo que te sentirás más cómodo en tus bajadas y notarás más agarre El desarrollo de esta High Bike es un Shimano de ore con una piñonera de 12 velocidades El piñón más grande es de 51 dientes es decir, las cuestas te van a costar muy poco y podrás hacer subidas muy pronunciadas con facilidad gracias a la piñonera y también a la potencia del motor Esta High Bike lleva unos frenos Tektro de 4 pistones, tanto delante como detrás que hace esto que te sientas seguro en tus bajadas El tiempo de reacción es mucho menor cuando estés en un sendero, por ejemplo podrás apurar más las frenadas y en caso de emergencia, lo salvarás antes también Otra pieza muy importante de esta bicicleta y que viene de serie es la tija telescópica Muchos ya sabréis lo que es y cómo funciona pero lo que te permite es que cuando la tija está arriba el pedaleo sea mucho mejor En cambio, cuando está abajo te permite estar cómodo en tus bajadas ya que puedes maniobrar tu cuerpo de un lado al otro más adelante o más atrás según el tipo de pendiente de donde estés Bueno, pues hasta aquí los puntos más importantes de esta bicicleta espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros y nada, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal para más vídeos como este y si tenéis cualquier duda podéis consultarnos a través de nuestra web lavoz.es llamarnos visitad nuestras tiendas y no olvidéis seguirnos en Instagram y en Facebook ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!